Les damos la bienvenida al foro Post-Conflicto, una construcción de todos. No, la negociación de La Habana nos tiene que implicar a todos y todas. Creo que los estudiantes y profesores de las universidades deberán cumplir un papel central, determinante en una educación para la paz. La primera premisa o la primera tesis es que toda reflexión sobre el papel de la universidad exige siempre retomar sus finalidades últimas. Más en una sociedad donde los medios se confunden con los fines. Uno no puede decir, como un crimen, hagámosle la sanción penal ordinaria a todo el que cometió ese crimen, por varias razones. Primero, porque no se puede juzgar a todo el mundo, materialmente es imposible. Segundo, porque no se pueden esclarecer judicialmente todos los crímenes, también eso es imposible. Tercero, porque no se puede reparar a las víctimas con procedimientos judiciales, porque eso también es imposible. Yo creo que lograr la paz en Colombia es extremadamente difícil, porque hay muchas oposiciones y salir de una guerra después de 50 años es un tema muy complejo, con un país polarizado, pero creo que nunca habíamos tenido una mejor oportunidad de lograr la paz, una paz digna y sostenible que hoy, porque creo que las partes están genuinamente interesadas en alcanzar la paz y que los acuerdos que se han logrado son acuerdos razonables y aceptables para la sociedad colombiana. La Habana no sea una cuestión de especialistas solamente o de periodistas, sino que sea una cuestión, digamos, tan importante como el Festival de Roca al Parque o tan importante como el Estéreo Picnic, algo que realmente tiene que ver con la cotidianeidad y el futuro de cada quien. Un plenipotenciario afirma, yo soy una fuerza aligerante, el otro plenipotenciario guarda un discreto silencio. Uno podría decir, pues, aplicando derecho administrativo muy elemental, que el silencio es administrativo y un silencio positivo. Es decir, que estaba reconocido la realidad de la sociedad colombiana. Nos espera y nos debe esperar una gran movilización de los jóvenes y de los estudiantes en función de la paz para derrotar a los que quieren seguir en la guerra. Es una tarea que tenemos que hacer ya. Hace unos días leí un tuit que decía Conmueve la capacidad de perdón de las víctimas del conflicto y sorprende la necesidad de venganza de los que lo han visto solo en televisión. Así que reitero, si no cambiamos el paradigma de guerra por el de perdón, esta guerra no va a ser ahora. Muchas gracias. Gracias.